Hay que cantarle a la que nos trae enamorado comba feliz Seguro que si comba roje y échale comba flore Música Kunda tuñelo na kabi yu uxiba kum Na xa kabi u to yuyo Música Kunda tuñelo kun iba yu kabi yu uxiko Yuranda vi kun iba yu Música Xa kua aki bi si toni yu mu si cuñalón Kun iba yu kabi yu uxiko Música Xa kua aki bi si toni yu mu si cuñalón Yandu vinulón Rakuto baillón Música Y el saludo va para el compa Raulillo Música Y su chilena contagiosa Música 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 Y el saludo va para el compa Raulillo Y el saludo va para el compa Raulillo Mi vacuta sin yo, sin co, sin yo Sabi tu vi, sin un yalón De esa que vi ni ni ya un yalón tu vi Tico a lo mí, y tal a lo mí Nekachi baúnda, que mi huyo ira, que hay sin abeo Ya un yalón, randakibayó Ya un yalón, randakibayó